El secretario de Seguridad publica el general José Alfredo Ortega Reyes, en representación del gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedoya, participó en la instalación de la Mesa Técnica de Coordinación Institucional para garantizar el acceso a la justicia y la atención integral de mujeres y niñas en el estado de Michoacán y en la inauguración del Centro de Justicia Integral para las Mujeres en la ciudad de Urapán. Las instituciones estamos dispuestas a ayudar en todo lo posible a esta causa, a esta lucha por las niñas y las mujeres, donde esa es nuestra obligación, es nuestro compromiso, firme el velar porque tengan espacios seguros y libres de violencia, subrayó Ortega Reyes. El acto fue en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Urapán y estuvo presente y participó el titular de dicha dependencia, Adrián López Olís, así como el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez. Informo para el 113, Javier Magaña.